Muy agradecido por esta oportunidad y estoy seguro que van a venir muchos, muchos éxitos más para España, para mi familia, para todos, en especial todos los que han confiado en mí con el gran apoyo que he tenido. Y han sido tres años sumamente difíciles para mí. Solo las personas que me han rodeado todo este tiempo, que han creído en mí, saben lo mucho que he sufrido para llegar a este momento. Y estoy muy feliz, estoy muy contento, la verdad, estoy muy contento. Pues cuando Orlando Ortega decidió venirse a España, lo hizo, por eso la emoción también, con su padre, que ejerce además de entrenador. Anoche un equipo de televisión española vio la carrera con él, con Don Orlando. Fueron seguramente los 12 segundos más tensos de su vida, pero al final todo mereció la pena. Plata, plata, bueno, nada, muy contento, muy contento y espero que toda la afición de España también esté muy contenta y, nada, a celebrar. Ha sufrido como entrenador y como padre, ¿no? Como tú, hasta como atleta, pensaba que estaba dentro de la pista.